Me gusta el club porque es un proyecto muy serio, que desde que empezó se ha buscado el crecer y seguir creciendo a futuro. Estoy muy a gusto desde que llegué a la ciudad y con el equipo y espero seguir otros años más ahí. Me siento con la seguridad de que en este club puedo seguir creciendo profesionalmente y buscar un buen futuro. Creo que esa es la competencia que hay dentro de toda la liga, que es muy compleja. Todos los equipos pelean por un puesto que no todos pueden lograr, pero yo creo que es eso, la complejidad que hay en la liga. Normalmente Juárez, Minero, que siempre están peleando en la parte alta. Lebriges, que también ha venido haciendo las cosas muy bien. Yo creo que ahorita por esos tres son los que me inclino, que están muy fuertes. Yo creo que un poder más de convencimiento, de que le podemos pelear a cualquiera. Todavía somos un equipo nuevo en la liga, tenemos apenas dos años en comparación de los que ya están peleando siempre algún puesto. Yo creo que un poder de convencimiento más de que somos capaces de lograrlo. Fíjate que somos un muy buen equipo, muy buen grupo. En total, todos los que estamos presentes en el club y en el grupo somos personas muy unidas, que hay muy buen tacto entre todos. Siempre se manejan muy buenos ambientes dentro del equipo. Son muy expresivos, digamos. Les gusta exigir al equipo, pero a la hora de reconocer los esfuerzos y las cosas buenas, también están presentes. Yo creo que eso es lo que destaca de la plaza. Que estén conscientes que es lo que nosotros buscamos también, el seguir creciendo. Y ellos estando cerca de nosotros, lo vamos a lograr.